Líderes del pueblo aroaco rechazan la presencia de la fuerza pública en ese territorio ancestral. En este momento nos encontramos aquí con presencia de la fuerza pública gracias a que el señor Danilo Villafaña junto con José Iván Torres en ganas de imponer su autoridad y a la fuerza intimidando a los habitantes que estamos aquí presentes quieren obligar a que acepten a un cabildo gobernador que la comunidad no lo ha elegido no es reconocido entonces hoy pedimos realmente que se haga pública porque esos son los atropellos que ellos han venido haciendo desde hace un año y medio entonces nosotros como resguardo y como mujer realmente nos sentimos victimizadas intimidadas y sentimos hasta miedo de ahora en adelante seguir impulsando la verdad, impulsando la inclusión impulsando realmente el proceso de la unidad del pueblo aroaco entonces hacemos esto público para que la comunidad en general se entere realmente quiénes son los autores que realmente están fomentando el desorden están fomentando la desunidad están fomentando la mala información de los buenos líderes que queremos realmente armonizar queremos realmente permanecer culturalmente como los manda nuestra ley de origen ¿Qué ocurre con los militares? ¿De qué forma se sienten ustedes intimidados? Claro, porque llegan con unas represarias diciendo que son enviados para intervenir cualquier situación y obviamente que nosotros no estamos acostumbrados a afrontarlos a ninguna clase de ley porque nosotros no somos terroristas, no somos delincuentes nosotros somos simplemente primero mujeres, jóvenes que queremos avanzar queremos apostarle al orden, queremos apostarle a la unidad y hoy obviamente cuando llegan así inesperadamente intimidan al verles sus armas, al verles su gesto pero no estamos dispuestos a dialogar ni aceptar los que se queden más un segundo en nuestro territorio ¡Gracias! ¡Gracias!